Bendiciones familia, Nathan Ironside aquí y bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Y hoy tenemos una palabra de Dios para ti, que es muy sencilla, fresca y profunda. También está conectado a mi canción, Persigues Mi Corazón. ¿Qué es el corazón? Primero estableceremos lo obvio. No se trata del corazón como un órgano vital, un músculo que bombea sangre por todo el cuerpo. Tampoco se trata de definiciones románticas, filosóficas o literarias. En cambio, centrémonos en lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre el corazón. La Biblia menciona el corazón humano casi 300 veces. En esencia, esto es lo que dice. El corazón es esa parte espiritual de nosotros donde residen nuestras emociones y deseos. El corazón es el núcleo de nuestro ser. Y la Biblia otorga gran importancia a mantener nuestros corazones puros. Proverbios 4.23 dice, Por encima de todo, guarda tu corazón porque es la fuente de la vida. Persigues Mi Corazón es una canción sobre el corazón y la forma más importante de proteger y mantener nuestros corazones es invitar al Espíritu Santo de Dios a consumirnos. Así es, dondequiera que estés, Dios quiere recordarte esta verdad. Y hoy oro, ahora mismo, para que abraces lo que la palabra está diciendo. Señor, déjame orar por ti. Señor, ya mismo, cada persona que está escuchando, tú estás interesado en su corazón. Tú estás buscando, persiguiendo con tu gracia, tu amor, tu favor, tu bondad hacia ellos. Así que ya mismo, declaro y te pido, Señor, un despertar en nuestros corazones. Para que podamos responder a ti y saber que tú estás interesado en nuestros corazones. Una amistad con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Thank you. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Familia y amigos están escuchando tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Recuerda que puedes conectarte con nosotros en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside. Y también nuestro sitio web oficial nathanironside.com o eldespertar.tv. Escríbenos. Nos encantaría saber de ti. Estamos aquí para servirte con la música y la palabra de Dios. Mantente despierto.